Olé, 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 la fe ya va a comenzar Se planzan los mantoncillos y los trajes de gitana Y los trajes de gitana Se planzan los mantoncillos y los trajes de gitana Se planzan los mantoncillos y los trajes de gitana Y los trajes de gitana Un puño de peinecillos Ruedan por la palangana Y en el patio los ciquillos Acá bailan por semillana Y se amarran para orillos Y las mujeres que guapas Los niños, los cazarritos Y el sol con la pita barba Vamos a los calentitos Esa calle del infierno Y el tío de los tiritos El tío de los tiritos Esa calle del infierno Y el tío de los tiritos Esa calle del infierno Y el tío de los tiritos 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 Así, suena mi salmito, porque ser mi niño que tengo un camino Suena cual cual cual, suena el cante y para estar en todos los cantantes y cada vez la duda La pregunta que nunca padre, que la alegría, la dos padre Pueblos de la que creen, la que me vuelan al sur, que tu bello que tenga buena, hay que hablar con tu luz, hay que irnos de reír, que el día va a parecer, que llega la primavera, que llega la primavera, que te rechame el tren, que llega la primavera, que llega la primavera, que te rechame el tren. Así, yo me canso así, con este copal que llevamos dentro como un verero, así, suena mi camillo, con este ruido, que te he hecho a mí. Soy la palma y soy el canto que iba soñando, como un rocante, si la la pierna, si la la pierna, que nunca pare, que la alegría, que ya no pase. Esa es la palma y soy el canto, que la alegría, que la alegría, que ya no pase. Es de coraje, es de ser, nos de queremos cantar, con las bonitas canciones, también están en la verdad. Es de un grupo muy animado, para ver de jugar, El perro no quede usted, el perro no quede usted, y que saque a bailar. El perro no quede usted, el perro no quede usted, y que saque a bailar. Si, yo te va a caer si, con este compadre que llevo a poder, yo le doy a los alegros. así A mí me gusta la gente, la de buena voluntad, y luego por los amigos, los amigos de verdad, que la gente de este color, la de nuestra vara. Si quiere vente conmigo, si quiere vente conmigo, y lo podrá comprobar, si quiere vente conmigo, si quiere vente conmigo, y lo podrá comprobar. Así, yo te canto así, con este copa que llevamos dentro como un merero, así, suena mi tanguillo, con este ritmo que me gusta a mí. Así, yo te canto así, con este copa que llevamos dentro como un merero, así, suena mi tanguillo, con este ritmo que me gusta a mí. Así, con este copa que llevamos dentro como un merero, así, suena mi tanguillo, y lo podrá comprobar, si quiere vente conmigo, si quiere vente conmigo, si quiere vente conmigo. Y lo que le va a hacer, si quiere vente conmigo, 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 si quiere vente con que un río delfino y de manzanilla, delfino y de manzanilla, la feria es igual que un río delfino y de manzanilla, la feria es igual que un río delfino y de manzanilla, delfino y de manzanilla, un muro viene encendido cuando salen las parrillas, un camote con rodillo y un buen par de banderitas, y se amarran para ovillos y las mujeres que guapas, los niños, los casarritos y el sol para quitar el papá. ¡Yabuela Feria! ¡Venga, vámonos! ¡Yabuela Feria! ¡Yabuela Feria! ¡Yabuela Feria! Como suena mi libro, que odé la buena feña Como suena mi libro, que odé la buena feña La buena feña, se pone alegre, que odé la gente se va Se pone alegre, que odé la gente se va Gloria bendita, mayo bendito Gloria bendita, mayo bendito, que odé la buena feña A mí me gusta el chorreco, el pandaco y la jarana El pandaco y la jarana, a mí me gusta el chorreco Ole, 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 a mí me gusta el chorreco El pandaco y la jarana, el pandaco y la jarana Y no me puedo aguantar, ole, 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 ole Y no me puedo aguantar cuando escucho Sevillana Se canta como se siente, se baila como se siente Se llega a lo más profundo, estas Sevillanas nuestras Son las mejores del mundo ¡Ajá, Tepera! Este año para fe, tengo una fe para entrenar Es una fe para entrenar Este año para fe, tengo una fe para entrenar Este año para fe, tengo una fe para entrenar Es una fe para entrenar Ya he contado la pena, esta que chica va a dar Ya he contado la pena, esta que chica va a dar Vamos a ir disfrutando, a cantar y bailar Y la gracia se le espera, quiero que llegue la fe Ya se lo conozco, se la juventud Todo día del año, soy feliz con mi gente Soy feliz con mi gente Todos los días del año, soy feliz con mi gente Todos días del año, soy feliz con mi gente Soy feliz con mi gente Pero cuando llega mayo, me va cambiando el ambiente Pero cuando llega mayo, me va cambiando el ambiente Yo le pongo a mi sombrero, me pongo Me pongo a mi sombrero, me pongo Le pongo la medalla Y me gusta tragar el poco, tragar el poco a la raya ¡Bien! ¡Muy bonito, muy bonito! Bueno, pues muy bien Ole, 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 ole La fe ya va a comenzar ¡Gracias!